A ver si la banda me puede ayudar a poner la mano para que les entreguen el calor Este es el tiempo y me pueden acompañar Y así compartimos el Miami OutZone Ay, por favor, por favor, toca con guero, pues, estás ahí parado, siéntate, coño ¿Es en serio? Tú, allá, negro, siéntate ¡Venga! ¿Lo estás pidiendo mucho? ¡Venga! ¡Para que calienten! ¡Venga! 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 ¡Gracias!